Proyecto para regularizar los piquetes y la esquizofrenia mediática. La oposición mediática y política se viene quejando desde hace tiempo del tema piquetes. Correspondería pensar si no es un ciclo que está empezando a agotarse, el de la metodología del corte y el piquete, porque no puede considerarse la forma normal de vivir en una ciudad. Todas las cosas alcanzan un punto, dirían los físicos, de saturación. Y yo creo que este es el momento en que lo ha alcanzado. La calle es de todos. ¿Quién se tiene que hacer cargo de los piquetes? ¿Quién tiene que liberar las calles de Buenos Aires? Y hay una sensación de que cualquiera puede cortar la calle. ¿Cualquiera puede hacerlo? Sí, sí. La verdad que cualquiera puede hacerlo. El escenario no podía ser más complicado. Familias enteras instaladas durante horas y horas en la 9 de julio, micros que los llevaban y traían del conurbano, acampe, comida, frazada, palos, mochilas y protesta y más protesta. El problema que estábamos viviendo con el piqueterismo, la verdad que lo creó el gobierno. Y ahora también se quejan. La vida desquiciante de los medios hegemónicos que ahora ven mal que se reglamente o que se intente tomar alguna medida contra los piquetes, pero se la critica porque como antes permitían los piquetes, sí. El cambio en el gobierno, el giro hacia la derecha del gobierno, el tema de los piquetes, los antipiquetes, ¿será porque tienen miedo que le hagan protestas al propio gobierno? Bueno, lo vamos a debatir. ...del gobierno. Ahora una ley antipiquetes. Cuando crecen las protestas sociales contra el gobierno, aparece esta ley que quiere regular las piquetes. En perfil. Chau piquetes, chau la cló. La iniciativa de una ley antimovilización y la muerte del mentor del antagonismo coinciden en tiempos de retirada acá. El paro fue abrumador. El no a este periodo que termina vino a sumarse hoy la muerte de la cló. Y esto completó el ciclo de alguna manera, ¿no? Y esto completó el ciclo de alguna manera, ¿no? Chau piquetes, chau la cló. De lo que se trató fue de no reprimir, de no matar como se había matado anteriormente. Y ahora, en el hastío de la situación, se busca ponerle algún paño frío. Pero además, se cometen una serie de dislates en cuanto a la información que se da. Hay un gran desconocimiento, como siempre. Porque es sobre lo que no se sabe que opera el periodismo dominante. Para que una protesta sea legítima, se tiene que avisar con 48 horas de anticipación. El corte no tiene que ser total. No se puede prohibir el transporte público, ni personas con capacidades diferentes. ¿Es decir que yo no puedo parar los trenes, por ejemplo? No. ¿No? Ah, bueno. Es sin medicar a otra cosa. Es sin medicar a otra cosa. Esto tiene varios aspectos. Primero, lo que hace es una ampliación de derechos y no una restricción de derechos. Porque desde hace unos 11 años nosotros habíamos garantizado el derecho a expresarse y a reclamar en la vía pública. Ese derecho se ha venido ejerciendo. Esta ley, si bien da una serie de pautas y explica una serie de mecanismos para el funcionamiento de esta garantía de los dos derechos. El derecho a peticionar y usar la vía pública para ello y el derecho a circular libremente. Lo importante es que con el reclamo, con la manifestación de la vía pública, lo que se pretende es fundamentalmente hacer visible el problema, el conflicto o el reclamo. La nota de Clarín de hoy, con el afán de embestir, suma voces que se contradicen entre sí. En el diario Clarín, advierten que la ley antipiquetes contradice al Código Penal. Es porque legaliza una conducta prohibida al considerar que hay cortes que son válidos. Desde la justicia, el fiscal porteño Martín Lapadú sostuvo ayer que el proyecto está parado sobre ilícitos porque asegura la impunidad de los piquetes y legaliza el delito al contemplar como válidos los cortes que son con aviso. Desde la izquierda, el legislador porteño y dirigente del MST Alejandro Bodart apuntó que el proyecto K es represivo, absurdo e inconstitucional porque el Ejecutivo se arroga la facultad de decidir a su antojo si una manifestación es legítima o ilegítima. O sea que, por un lado, es inconstitucional el proyecto porque valida los piquetes que en teoría son ilegales y, por otro, es inconstitucional el proyecto porque prohibiría algo legítimo como los piquetes. Bueno, ¿en qué quedamos, muchachos? ¿Qué te pasa, Palmiro? ¡Me irme la cabeza! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.